Leo se inauguró hoy en la localidad de San Justo, justo en el Día de la Madre, un día muy especial, un gusto, una plaqueta nueva en honor a Dolores Costa y el Cifo. Bueno, sí, la verdad que al conocerle a la gente del Palacio de San José, a la asociación de amigos que tuvo la idea, y su presidente que vino a charlar conmigo, Bertolioti, para poder llevar esto, si se podía llevar este homenaje a Dolores Costa, y bueno, nosotros lo charlamos en el seno del municipio, inmediatamente dijimos que sí, y bueno, en el Día de la Mujer, en el Día Internacional de la Mujer, conmemoramos esto, que bueno, yo creo que es un reconocimiento a una gestora, digamos, como fue Dolores Costa, que llevó a nuestra colonia alrededor de San Justo a poder hacerla próspera, digamos, ya, si bien lo habían diseñado con él. Entonces, a su esposo, Gusto José de Urquiza, habían hecho el diseño de toda la colonia, cómo tenían que ir a donde lea a los inmigrantes su pedazo de tierra, sus animales, sus herramientas para que puedan trabajar la tierra, y bueno, el que mejoraba la producción tenía premios al año siguiente, y la verdad que idearon para esa época algo muy lindo y que fue productivo y fue, digamos, la base de la fundación de nuestra colonia, donde está en el centro, está nuestra localidad de San Justo. Así que, muy contento, y bueno, te lo decía en las palabras que dije recién, que empezando por María, que fue la que decidió para ser madre de Jesucristo, que, bueno, desde ahí, desde ese tiempo, la mujer fue importante. Máxime, estas obreras que reclamaban con real preocupación, y digamos, ellos creían que no era bien lo que ganaban, y no era bien la tarea que hacían, tantas horas que trabajaban por día. Bueno, creo que hicieron el reclamo, si bien les costó la vida, pero el reclamo lo hicieron y quedó instaurado una jornada laboral acorde y pudieron, se pudo lograr que se respete los derechos de la mujer. Y bueno, y contemporáneamente con esa gente, con esas personas, esas mujeres que lucharon por su salario digno y por su jornada horaria normal, Dolores Costa acá hacía su trabajo en la colonia, en la parroquia, la parroquia fue la hacedora de que los colonos puedan dar una mano para llevar adelante la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, que está puesto justamente en homenaje a ella. Bueno, creo que este es un homenaje que esta plazoleta, que estamos acá parados, lleve el nombre de ella, con un hipotecisa, donde la gente de la localidad lo recepcionó muy bien. Y bueno, como decía recién, hay montones de mujeres que han hecho o que hicieron el mismo sacrificio aún más, que por ahí quedó Dolores Costa, que no las podemos nombrar, pero que sabemos que hacen parte, que la localidad nuestra vaya adelante. Así que, digamos, muy contentos. Y bueno, un saludo grande para todas las mamás, para todas las mamás en el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, esperemos que, digamos, que se sigan respetando los derechos, porque creo que la única forma que una sociedad pueda llevarse adelante es que todos tengamos los mismos derechos, varones y mujeres. Así que esto es fundamental. Y bueno, agradecerle a toda la gente que un día sábado, que un día no laborable, se acerque a todas las instituciones, casi todas las instituciones educativas de la localidad, que todas las instituciones, digamos, no educativas también nos acompañan. La verdad que para nosotros es importantísimo. Y bueno, agradecerle a la Comisión de Amigos del Palacio que se haya puesto a trabajar para llevar esto adelante. Así que muchas gracias a ellos. Y bueno, digamos, nosotros agradecerle a la gente que nos ha acompañado, además de todas las instituciones, todos los vecinos que se han acercado. Como digo, en un día sábado que por ahí la gente tiene sus actividades.